hola zagalicos y zagalicas y bienvenidos al canal del holandés errante con motivo del next fec 2022 de steam pues hay un montón de juegos que nos permiten probarlos aunque no estén terminados y uno de ellos es el roxy raccoons bowling bash bueno me imagino que será de bolos porque como jugar bueno en inglés no se puede cambiar venga vale ya ha aprendido vamos a ver bullying veamos ley vamos a jugar los bolos y para mandarme esto rindwing and el firón sí sí y muy bien a ver ahora qué chulo no qué mal lo he hecho 6 de 6 pero bueno ahora puedo muy bien ahora sí oye pues está bien bueno vamos a seguir probando ahora los han puesto todos ahí me he quedado con dos pero si da el rueyo hoy herrina herrina perroba vamos a seguir no lo conseguiré ala tío ahora sí que está la cosa jodida ahora sí que está la cosa jodida uy casi pues nada no lo he conseguido vamos a probar de nuevo es que está complicado física no sé yo hasta qué punto muy bien y me ha explotado en la cara no sé la verdad cuánto tiempo voy a estar sí hola tío que mal que mal que mal que mal a ver cómo hago yo esto ay quería tocarlo lo justo bueno bueno pues no lo he conseguido vamos a seguir qué mal este no lo acabo está claro que no ay casi bueno pues me queda uno que no voy a tirar vamos a probar por el centro lo ideal es un poquito de lado pero claro es que si lo tiro de lado me pasa esto me pasa esto y esto no lo voy a tirar ni de coña es que lo tenía clarísimo que no iba a tirar 86 puntos nos cogeamos un poquito y pum joder macho no hay manera 92 puntos y nada pues no bueno vamos a probar con la noticia de siempre que es así lo he tirado todo strike bueno pues es un juego de bolos la verdad es que no sé hasta qué punto mola o no mola porque al final uy casi me ha quedado uno que lo que tira ahora ahí está conseguido en fin bueno pues ya está aquí está aquí tenemos los puntos y empezamos de nuevo bueno vamos lo voy a dejar porque la verdad es que no no me convence mucho el juego es un juego de bolos pero tanto bueno la verdad es que disparamos un bicho pero es que tampoco me resulta muy ¿verdad? no hay no tiene nada que diga buah es el juego de bolos definitivo me voy a quedar enganchado jugando hasta la muerte no o sea llega un momento en que te cansa y encima está en inglés no me ha convencido en fin chicos si os ha gustado el vídeo dejadme un buen like si no os ha gustado dejadme un buen like dejadme un comentario y decidme que os parece el juego y por supuesto si me queréis apoyar lo que tenéis que hacer es suscribiros que es gratis y me ayudáis a seguir creciendo un abrazo muy grande a todos y nos vemos aquí en el canal de Duran Desarante en próximos vídeos bye bye Duran Desarante